La inseguridad. Licenciada Ángeles Amat. La inseguridad, podríamos decir, ¿no? Es una manera de crecer bastante esforzada. Porque una cosa es, si yo quiero crecer porque tengo miedo al fracaso, ¿sí? Y otra cosa, si quiero crecer porque quiero, no sé, esto, quiero lograr más cosas, ¿sí? El punto de llegada pasa en el mismo, porque voy a lograr lo que quiero ahora. En lugar de donde lo hago, unos más densos y otros más livianos, ¿sí? Y en eso creo que es determinante. Yo laburo mucho sobre lo que yo llamo el tono. Hay un tono, es como la película, ¿viste? Hitchcock. ¿Qué es lo que inventó el creador de las películas Psicosis? El tipo se dio cuenta que si él ponía un tono de música a la canción, generaba una emoción para lograr un resultado. Bueno, en la vida todos tenemos una melodía con la que entramos a las escenas nuevas, ¿sí? Si mi escena Hitchcock es tipo, ahora, si a esa misma escena le pongo una melodía que la hace más liviana y le pone un tono de aventura y, ¿sí? Voy a entrar desde otro lugar. Entonces, el tono con el que entro a las escenas, ¿sí? Porque la vida es incertidumbre. ¡Gracias!